Hola, soy Julián Melens y vengo a invitarlos a ser parte de nuestro nuevo proyecto de YouTube llamado Waratap. Bienvenidos a Waratap, donde pretendemos entretener, estimular el conocimiento y el pensamiento crítico. Que la pases bien, te rías y disfrutes con nuestra forma de ver el mundo. Y si te gusta, suscríbete, dale like al video y compártelo con aquella persona que quieras darle a su cuerpo alegría macabre. Gracias a toda la comunidad por estar presente, por apoyarnos, por siempre estar pendiente de cada una de las locuras que se nos ocurren hacer. Y nada, cuando nos ganemos el primer botón de YouTube, prometo que nos la tatuaremos en la espalda con el nombre de cada uno de ustedes. Puedes encontrar el link para ver el video acá abajo en la descripción. Suscríbete a ese nuevo canal. Los esperamos. ¡Chao! 30 datos curiosos que quizás no conocías antes de ver este video. ¡Ey! Síguenos en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba soy Waratap y a mi cuenta personal, arroba Julián Melens. Nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Oh, you fucker!